Hola, yo soy Denise. Me da mucho gusto que estés conmigo en el canal hoy. Te traigo este maquillaje en tonos dorados y cobres, muy bueno para esta Navidad o para este Año Nuevo. Esta es una colaboración con una amiga de Facebook que se llama Indira. Te dejo su foto para que veas su maquillaje. Y si te gustó este maquillaje y te gustaría aprender a hacerlo, quédate conmigo. Voy a comenzar con esta agua de rosas. La voy a aplicar sobre todo en el rostro. Voy a dejar que se seque. En lo que se absorbe voy a tomar mi bálsamo y lo voy a poner. Después voy a poner mi primer. Estoy usando el de City Color. Y lo voy a empezar a dejar mientras hago los ojos porque voy a estar usando glitter y luego es muy difícil retirarlo. Para los ojos voy a comenzar con este corrector que es el 7, se llama White. Y es en un tono blanco. Lo voy a empezar a difuminar. Muy bien. Este va a ser mi prebase para las sombras y para que se vean mucho más fuertes los colores. Después voy a sellar el corrector con esta sombra. Se llama Vainilla. Es la número 51 de la marca Bisú. Y este maquillaje en su mayoría va a ser con productos de Bisú, que es una marca económica y es una marca mexicana. El primer color que voy a tomar es este bronzer de la marca Bisú. Se llama Avellana Tostada, en el número 03. Y este lo voy a poner en la cuenca y en el hueso de la ceja. Estoy ocupando una brocha para difuminar. Y voy a empezarlo a trabajar hacia adentro. Voy a difuminar muy bien. Después voy a tomar este cuarteto que es el número 11 de Bisú. Y voy a tomar este color que es un tono como ciruela cobrizo. Primero, estoy ocupando una brocha pequeña y lo voy a empezar a poner en la cuenca. Voy a volver a tomar mi primera brocha y voy a empezar a difuminar. Después voy a tomar este color que es un poco más rojizo. Y de igual manera lo voy a poner en la parte externa de la cuenca. Voy a marcarla más con el mismo pincel y difuminar. Voy a empezar a trabajar hacia adentro. Después voy a tomar mi prebase de Organics. Y la voy a empezar a poner en esta parte. Voy a tomar este pigmento de Bisú, que es el número 10. Es un tono dorado. Y lo voy a poner donde puse el primer o la prebase. Después voy a poner encima este glitter, que es el número 23 de la marca Bisú. Y voy a empezar a poner el glitter encima de donde puse el pigmento. Voy a tomar esta sombra negra de Bisú, que es el número 30. Con esta brocha de lápiz de la marca Duo. Y voy a empezar a ponerla aquí en la esquina exterior. Voy a difuminar. Voy a tomar una toallita húmeda y voy a quitar el exceso de glitter que se me cayó. Voy a tomar este delineador líquido de la marca Diamond Beauty en el color negro intenso. Y es más fácil aplicar un delineador líquido que un delineador en gel o en plumín, porque estamos trabajando con glitter. Voy a pasar una capa de rímel, este es el de Maximus, el de tapa rosa. Voy a estar usando estas pestañas postizas de la marca Magic Gear en el número F2. Voy a ponerlas un poco más afuera de lo normal. Voy a tomar mi base de Bisú, este es el número 4, con una brocha de las chinas. Voy a tomar mi corrector número 4 en el tono Medium Beige. ¡Suscríbete! 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 Voy a tomar mi polvo traslúcido de Vichy Y después voy a tomar mi polvo de Shairi en el tono Medium Beige Voy a volver a la paletita de Bisú y voy a tomar el primer color Para ponerlo en las pestañas inferiores Después voy a tomar esta cera para cejas de la marca Love en el tono Sub Brown Que es una de mis favoritas y les tengo una reseña próximamente en el canal De esta cera Se trabaja muy fácil Y se ven a tomar una capa de Rimmel en las pestañas inferiores Voy a hacer mi contorno con este bronzer de Clean Color El color que voy a estar utilizando es este de Bisú que se llama Ciruela en el número 18 De la misma paletita número 11 voy a tomar este tono blanco que es como tornasol Y lo voy a poner en el hueso de la ceja Voy a tomar este iluminador de Bisú en el número 02 Voy a quitar el bálsamo Voy a delinear mis labios Voy a estar utilizando este labial 12 en 1 de la marca Mi Colors Este es el número 12 Y por la parte de arriba es un labial Y por la parte de abajo es un lip gloss Un acabado mate No se siente para nada seco Y huele muy rico Y bueno pues esto sería todo por este maquillaje Espero que te haya gustado Es un maquillaje fácil para esta Navidad o para Año Nuevo Y si te gustó por favor ya sabes Ayúdame compartiendo el video y dándole like Y nos vemos en otro video Bye Chau